Bueno, verbos modales, vamos a dar un repasito para que tú te hagas los ejercicios de obligación Must y Have To Must es un poquito más que Have To Y Have To, pues como Must no se puede poner en futuro, Will Must, ni en pasado, Musted, eso no existe Pues el Have To se usa para llenar esas lagunas del Must ¿Vale? Como todos los modales, pues You Must Study Debes hacer algo, You Have To Study ¿Ok? Prohibición Pues el Must sirve también para prohibir You Must En Smoke, y eso no es que no deba fumar, que sea malo para ti Sino que está prohibido Y como te vean, te ponen una multa ¿Vale? O te pueden decir You Can't Take Photos Cuando fui al Fantasma de la Ópera allí en Londres Te ha vertido No Photos No Photos, Please No Photos Y todos los sinaios con el móvil Que no podéis sacar fotos, Will O nada Sacamos antes y al final Pero en medio no Necesidad Need You Need New Glasses No Pan Intended Sin Ánimo de Offender Permiso ¿Permiso? May I Go To The Toilet ¿Vale? May Que es un poquito más educado May I Go To The Toilet Could I Más educado todavía Could I Call You Tomorrow No, hijo No me puedes llamar mañana Yo no sé, pero las tías cuando salgo Las pobres irán borrachas que siempre me dan el teléfono mal Yo creo que van borrachas Nunca, nunca, luego llamo y no contestan Yo creo que se equivocan Ausencia de obligación Needen You Needen Wash The Dishes No hace falta que fiebre los platos Que yo las voy a hacer ya ¿Vale? You Don't Have To Eso no hace falta que No, no tienes que No que esté prohibido Sino que no hace falta que Fill that form No hace falta que rellene ese formulario Ya lo haré yo por ti Me voy a quedar la mitad Recomendaciones Sugerencias Vamos, cuando alguien se quiere meter en tu vida Y no te quiere decir que tienes que hacer algo You Must Recomendaciones You Should Give Up Hostia, que de verbo, ¿no? Give Up Smoking Deberías dejar de fumar O To es lo mismo Es un poquito más educado Pero Lo mismo O You Could Tú puedes dejar de fumar ¿No? Podrías ir dejando de fumar Chaval Habilidad Can En presente I Can Fly Superman Can Fly And Me Too ¿Vale? Pero en pasado Yo Podía volar O yo sabía volar Pero perdí mis poderes Para I Lost My Power O I Was Able To Que es ser capaz de Es lo mismo que decir Can I Was Able To Crawl The Walls Subirme por las paredes Y ahora no puedo I Can't Fly Aquí me quedo hoy Lunes veremos Los otros Pero yo creo que ya puede Empezar a hacer algún ejercicio No Cire Man Cire